Ponde al día y música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares alrededor del mundo esta semana. Según los listados de los portales más importantes que monitorean la información de miles de estaciones de radio, televisión, descargas electrónicas y ventas en los cinco continentes. Global Hits, con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata. En Global Hits 318 tengo para ti la segunda y última parte de dos especiales, con las 30 canciones más populares de 2020 en Iberoamérica y el mundo. Comienzo recordándote cuáles fueron las canciones del número 30 al número 16. Las 30 canciones de 2020. Número 30. Ay, Dios mío, de la rapera colombiana Karol G, doble platino en el mercado hispano de Estados Unidos. Y yo le dije, ay, Dios mío, que te cojo, Dios mío. Ay, Dios mío, que te cojo. Número 29. El remix de No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti de Frankie Valli de Four Seasons con Surf Mesa y Emily Flott. Bajo el título de I Love You. Número 4 mundial digital en iTunes. Número 28. Da Kitty de Jay Cortés y Bad Bunny. El primer artista latino en toda la historia en debutar como número uno de Billboard en los 200 álbumes más vendidos en Estados Unidos. Número 27. Lady Gaga y Ariana Grande, Rain On Me, número uno en Estados Unidos, 10 certificados de platino y uno de diamante. Número 26. A un paso de la luna del cantante, rapero y productor de Italia Rocco Han y la barcelonesa Ana Mena. La canción del verano europeo 2020. Número 25. Savage Love del productor de Nueva Zelanda George 685 y Jason Derulo. Número uno en 34 naciones, 17 discos de platino. Savage Love del productor de Nueva Zelanda George 685. Savage Love del productor de Nueva Zelanda George 685. Número 24. Savage Love del productor de Nueva Zelanda George 685. Número 24. Número 24. Relación. Sesh, Daddy Yankee, Farruko, Jay Balvin y Rosalía. Diamante en España, doble platino en el mercado latino de Estados Unidos. Ahora tú cambió, le toca a ella. Mari y una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Número 23. Waterline Sugar de Harry Styles. Otra de las canciones del verano número uno en 17 naciones. 23 discos de platino y uno de diamante. Waterline Sugar High, Waterline Sugar High, Waterline Sugar High. Número 22. Vida de Rico de Camilo, 400 millones en YouTube. Número uno digital en Colombia y Argentina. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico. Número 21. Edan Hart, del DJ y productor inglés Joe Curry con la voz de Eminek. Uno de los tres temas del año en la Gran Bretaña, Europa Digital y la escena Dance del Mundo. Número 20. Agua de Jay Balvin y Tiny. Tercera canción del verano en Europa. En su estreno fue cuarto video más visto en el planeta. Número 19. Hypnotize, Purple Disco Machine y Safi and the Giants. Top 5 mundial de Top 40 Charts. Número 18. La difícil del álbum Yo Hago Lo Que Me Da La Gana de Bad Bunny. 15 discos de platino en Estados Unidos y 2 en España. Número 17. Dinamita, de BTS. La primera canción grabada en inglés por la agrupación de Corea del Sur. El video más visto en el planeta en 24 horas. Número 1, del Hatsian de Billboard. Número 16. Fantasías de la nueva generación de raperos de Puerto Rico. Roo Alejandro con Farruko. 750 millones en YouTube. ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído, te comienzas a calentar. Las 30 canciones de 2020. Número 15. Jerusalén del DJ de Sudáfrica Master KG con Mansivo Sikare. Un tema religioso que se convirtió como el sexto éxito más vendido y más tocado en la radio del mundo, según Top 40 Charts. Jerusalén del DJ de Sudáfrica. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número 14 Que tire pa'lante de Daddy Yankee. Tremendo batazo desde octubre de 2019. Sobrepasó 750 millones en YouTube. Mantiene la vieja escuela del reggaetón con el dembow. Tu eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Fuma Paine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Fue un Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Fuma Mami tienes el power Bailando tu flow Una beca más con browser Sigue con ese paso Te quedan en caso Muévelo, dígala Dale un latigazo Suave Así es como me gusta Suave Dile Dime como lo quieres Suave Tu pediste más No hables más Dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento a campeona Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento a campeona Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto no te haga la boca Toma Todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby pero tú eres unaquila Me gusta como te mueves, ma' y me gusta como vacila Mariel Lobo te vigila pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más a qué fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Maca tendencia tiene que brillar, Lord Porque me robo el show cuando te lo doy Suave Así es como me gusta Suave Dime como lo quieres Suave Tu pediste más, no me más, dímelo Tú eres atevida Hablas de mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, eh Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí nos damos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si bien le tú te vas conmigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si ganas yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si bien le tú te vas conmigo. Ulb y Rome. Número 13 U de 24K Golden y Jan Dior, una canción emo feliz que fue primer lugar en 16 países, 7 discos de platino y número 1 global de Top 40 Charts por 7 semanas. Número 13 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 Caramelo pone yo siempre me mero, le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo, gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad pero es fina y eso sabe dulce como golosina Baby yo te juro que si fuera mi vecina yo pasara por tu casa siempre tocando bocina Y me tocó perderte, estaba loco por verte y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores que no vuelve y comete, siempre quiero comerte Yo te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero This is the remix, el negrito caro Karol G, my towel Número 11 Billy Eilish, therefore I am, por lo tanto, yo soy Un éxito inmediato del género dark pop Número 1 de Rolling Stones, Hungría, Holanda, Noruega, Finlandia y Nueva Zelanda I'm not your friend or anything, damn You think that you're the man, I think therefore I am I'm not your friend or anything, damn You think that you're the man, I think therefore I am Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth We are not the same with or without Don't talk about me like how you might know how I feel Top of the world but your world isn't real It wasn't ideal So go have fun I really couldn't care less and you can give it my best but just no I'm not your friend or anything, damn You think that you're the man, I think therefore I am I'm not your friend or anything, damn You think that you're the man, I think therefore I am I don't want press to put your name next to mine We're on different lines so I Wanna be nice enough, they don't call my bluff Cause I hate to find Articles, articles, articles Rather you remain, I'm remarkable Interviews, interviews, interviews When they say your name, I just act confused Did you have fun? I really couldn't care less and you can give it my best but just no I'm not your friend or anything, damn You think that you're the man, I think therefore I am I'm not your friend or anything, damn You think that you're the man, I think therefore I am I'm sorry I don't think I cut to me I'm sorry I don't think I cut to me I'm not your friend or anything, damn You think that you're the man, I think therefore I am I'm not your friend or anything, damn You think that you're the man, I think therefore I am Número 10 Robo Alejandro plasmó en Tattoo la felicidad de estar enamorado Como remix con Camilo fue la canción más popular en español en Latinoamérica en la primera semana de agosto de 2020 según Monitor Latino This is a remix Y me traje a Camilo Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, hace falta nada si estás tú Yeah Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah Ay, qué es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Tú, tú, estás pa' comerte toda todita, bebé Uh-huh Todita Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Bye, no sé falta nada, sí estás tú Tú Tú, 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 tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no sé falta nada, sí estás tú No sé falta nada, bebé Dice Dice No, no, no Ey Bíjate que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby cuando te despiertes Levanta no antes que te vayas Sólo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú, ya pa' comerte toda, todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Así que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, nada, nada Si eres tú, baby Tú, ya pa' comerte toda, todita Así estás tú, oh, yeah Te ves tan rica esa carita y ese tatu Así que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, baby Rarao Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena No hace falta nada, nada Si estás tú, baby Número 9 Don't start now Con la superestrella del pop inglesa Dua Lipa Top 10 en 35 naciones Y número 2 del hub 100 de Billboard en Estados Unidos Éxito descomunal en Brasil Con 3 certificados de diamante 33 platinos en el planeta Did a full 180 Crazy Thinking about the way I was Did the heartbreak change me Maybe But look at where I ended up I'm all good already So moved on, it's scary I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me Dancing with somebody If you wanna believe that anything could stop me Don't show up Don't show up Don't come out Don't start caring about me now Walk away You know how Don't start caring about me now Aren't you the guy who Tried to Hurt me with the words goodbye Though it took some time to Survive you I'm better on the other side I'm all good already So moved on, it's scary I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me Dancing with somebody If you wanna believe that anything could stop me Don't show up Don't come out Don't start caring about me now Walk away You know how Don't start caring about me now I'm not where you left me at all I'm not where you left me at all Don't show up Don't show up Don't show up Don't come out Don't come out Don't start caring about me now Walk away Walk away You know how You know how Don't start caring about me now Número 8 Tu cuerpo es mi lugar favorito Tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Camilo La canción favorito Con imágenes de su luna de miel en la Polinesia Francesa Certificada con oro en México Número 2 de Billboard Argentina Y trescientos setenta y cinco millones en YouTube No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta China el noventa, sesenta el noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Y tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí, yeah, que cosa, descubrí, yeah, que cosa, eh Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Nada más que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Número 7 El remix de Roses, Iman Burke y St. John En abril de 2020 fue la sensación electrónica dance pop más caliente del planeta Número 7 Número 7 Número 7 Número 7 ¡Suscríbete al canal! 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 Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my jail Until I realized you a epic fail So don't tell your guys when I'm still your baio Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ey yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale en paradisco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede amar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen Número 3 Actriz y cantautora australiana Townsend Eye Con Dance Monkey Mil quinientos millones en YouTube Un fenómeno sin precedentes En dos mil diecinueve Y en dos mil veinte a nivel global Top diez en ochenta naciones Número uno en treinta países Cuarenta y siete certificados de platino Y cuatro de diamante They say, oh my God I see the way you shine Take your hand, my dear And place them both in mind You know you stopped me dead While I was passing by And now I beg to see you dance Just one more time Ooh, I see you, see you, see you Every time And oh my, I, I I like your style You, you, you make me, make me, make me Wanna cry And now I beg to see you dance Just one more time So they say Dance for me, dance for me, dance for me Oh, I never seen anybody Do the things you do before They say Move for me, move for me, move for me And when you're done And when you're done I'll make you do it all again I said, oh my God I see you walking by Take my hands, my dear And look me in my eyes Just like a monkey I've been dancing my whole life But you just beg to see me dance Just one more time Ooh, I see you, see you, see you Every time And oh my, I, I, I I like your style Ooh, you make me, make me, make me Wanna cry And now I beg to see you dance Just one more time So they say Dance for me, dance for me, dance for me Oh, I never seen anybody Do the things you do before They say Move for me, move for me, move for me Hey And when you're done I'll make you do it all again They say Dance for me, dance for me, dance for me Oh, I never seen anybody Do the things you do before They say Move for me, move for me, move for me And when you're done I'll make you do it all again Ooh 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 Yeah Dance for me, dance for me, dance for me Ooh 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 Número 2 Hawaii de Maluma, primer sencillo global fuera de Estados Unidos en Billboard. Tres meses en el número uno de Iberoamérica según Monitor Latino, triple platino y diamante en México. Doble platino en España, top 12 del Hudson de Billboard en Estados Unidos en la versión remix con The Weeknd. Canción del año en la mayoría de países hispanos. Deja de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién pero, llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegue primero. Sé que te va a ir bien pero, no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta na' aparentemente na' Hawaii de vacaciones. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien pero te haces mal. ¿Por qué el amor no se compra con la mentele a todos tus seguidores? Dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llames me ignores. Si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno. No hacemos el ayuno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no ganan ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien en ese papel, baby. Pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones. Mis felicitaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones. Mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con la... La foto que subiste con él diciendo que era tu celo. Mamacita. Baby, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celo. Malo, baby. No te diré quién, pero... Llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Papi Juancho. Las treinta canciones de dos mil veinte. Número uno. Blind in lights con The Weeknd. Indiscutiblemente la canción del año para la mayoría de publicaciones especializadas alrededor del mundo. La canción perfecta que se enquistó en el número uno en cuarenta naciones y en el top cinco mundial desde que salió en noviembre de 2019. Cuatro certificados de diamante y cincuenta de platino. Paras a Oh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep in it till I feel your touch I said, oh, I'm drowning in the night Oh, when I'm like this, you're the one that I trust I'm running out of time Cause I can see the sunlight up the sky So I hit the road in overdrive, baby Oh, the city's cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone Oh, I'm not safe Oh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep in it till I feel your touch I said, oh, I'm drowning in the night Oh, when I'm like this, you're the one that I trust I'm just looking back to let you know I can never say it on the phone We'll never let you go this time I said, oh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep in it till I feel your touch I said, oh, I'm blinded by the lights I said, oh, I'm blinded by the lights No se pierda nuestra próxima emisión de Global Hits con Armando Plata Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla Audio Media, su imagen sonora, Tunja, Colombia Locutores, Raúl Escalante y Juana Plata Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy y Emanuel Alanis Microestudio, Villamaría, Argentina Productor ejecutivo, Claudio Martinotti Microestudio, Villamaría, Argentina Libretos y dirección general, Armando Plata Atlanta, Georgia, Estados Unidos Global Hits con Armando Plata Gracias por su amable sintonía Gracias por ver el video.